Oye, Renato conchetumare, el stream no va mal, es tu internet de mierda, tu internet de mierda, ya, cállate weon, es tu internet de mierda, pobre conchetumare, ya basta weon, es tu internet culiao weon, yo trabaje toda mi puta vida para tener plata para pagar un buen internet weon, NO ES MI CULPA